You got a smile that makes the sun rise You make it shine But I can see that you don't realize And that's what made me fall in love Cause you can't stop the way your body gives my heart Hola muchachas, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidas a otro vlog más Bienvenidas al canal y bienvenidas a la casa ¿Cómo amanecieron hoy? Hoy estamos a sábado, estamos a 25 de mayo Creo que no les he puesto vlog ya por una semana Y también les puse un vlog atrasado ya casi de una semana Así que mil disculpas Pero hoy les voy a compartir un poquito de lo que vamos a hacer Bueno, de lo que ya comencé a hacer porque ya fui a hacer mi rutina Ya fui al gimnasio, ya regresé, ya me eché mi baño Y hasta me puse mi pijama bien cómoda para comenzar a hacer el desayuno Pablo me acaba de hablar, ya viene de ir a revisar o a medir un trabajo No estoy muy segura pero Pablo salió bien temprano de la casa como a las 6 de la mañana Y yo me fui al gimnasio como a las 7 y media más o menos Y ahorita ya son como a las 9 y media Ya vamos a preparar el desayuno Y hoy pues vamos a hacer muchas cosas Supuestamente, ¿verdad? Espero que sí El día está muy bonito Ustedes saben que esta semana pues es larga porque el lunes es feriado Entonces, pues aquí vamos a estar ayer viernes, hoy sábado y mañana domingo Y también el lunes Entonces, vamos a preparar el desayuno Y vamos a despertar a Abela porque todavía está dormida Vamos a abrir las ventanas Y voy a preparar el desayuno Ya es tarde El día está muy bonito Estuvo lloviendo anoche Casi toda la noche, toda la tarde Estuvo lloviendo Siempre estoy que voy a cambiar esa cortina Pero ya pronto la vamos a cambiar Este, estuvo bien Así como bastante lluvia No, es bien bonito porque Como que ya están haciendo pastitos A pesar de que todavía no nos han sembrado el pasto Por acá ya tengo lo que le voy a poner al omelette Este, le voy a estar poniendo champiñones Cebolla morada Este, espinacas Y este chile No sé cómo se llaman Esos chiles de colores Y por aquí tengo ya los huevos Estoy cociendo ya el pollo de Bela Este, voy a hacer dos huevos para Pablo Dos huevos para mí Y dos para Paola Estefanía va a comer pasta A ella le gusta comer Como pasta recalentada Le encanta la pasta Y ayer hice pasta Y tenemos bastante pasta Pero aquí tengo todo el desorden que usé ahorita Para picar los vegetales Voy a estar usando este sartén Voy a prender Esta lumbre grande Y lo que pasa Que no tengo spray Creo que le voy a poner mantequilla O aceite de olio Muchachas, le estoy diciendo a Paola Que no sé si me va a quedar el omelette Se ríe de mí Y le digo no te ríes de mí Porque No estoy muy segura Que me va a quedar Le puse No amor Haz de Ya está el agua Prepara en el café No de polvo Porque para lavar eso Necesito tiempo Soy bien floja No he lavado el filtro De la cafetera Muchachas Si, ya puse agua caliente Si, ya puse agua caliente Creo que le voy a poner Como la tapa Para que se cose así Como no tengo tapa Nada más voy a usar el comal Ya luego le doy la vuelta Y espero que me quede entero Ya le puse pimienta Pero déjeme Ay Pone un poquito de sal Porque los vegetales Para que se cose Eh, está doblando su ropa creo Dice harto A ver si le alcanza para Paola Te habla tu papá hija Va a quedar rico Miramos Ven Lo puse Porque Ya llegó Pablo muchacha Te voy a preparar un omelette No sé cómo va a quedar No tengo Espero que se pueda Este, doblar Muchachas Miren Ya puse la canasta de pan Y ya terminamos Con los omelette Así me quedaron Vela Por ahí tengo Salsa Ven No lo voy a comer eso Ya Estamos botellando para que Vela come Hoy te voy a sacar La salsa tapatío Vela Quedó delgadito Porque nomás eran dos huevos Pero tiene muchos vegetales Ay, está delicioso Sí me quedó bien El omelette He probado unos omelettes En el Aijo Y están bien ricos Creo que llaman el omelette poblano ¿Verdad amor? Ajá Está bien rico Porque trae chile Trae carne Trae Como Ay no sé Me gusta Aguacate Chacha ya terminamos de desayunar Y Pablo se fue a la menar Y ya regresó Ya tiene un buen rato Voy a pasar la máquina Tengo la música Apenas me le voy a bajar la música Porque estaba lavando los trastes Lavé todos los trastes grandes A mano Ay Dios Y el resto lo metí a la máquina Ya dejé todo limpio Miren por aquí Ya removí Quiero cambiar esta Aria esta Esta planta O esta maceta artificial Quiero cambiar Por aquí está mi tajín Compré unos paquetitos de tajín Estoy secando ropa también Se me terminaron los huevos Este Ya me quedó otro cono Nada más Ya limpié este lado Mira también aquí ya removí Aquí dejé La pasta que Estefanía va a comer Y ya Dejé todo Este lo estoy usando Porque todavía tiene pimienta Lo quiero desacupar Para ya levantar este Y no lo quise sacar Entonces lo estoy usando Puse una servilleta Porque si se le escurre el aceite Si no lo limpia uno Por aquí ando muchacha Ya me di la cambiada Ya me puse mi playera de Wisconsin Ando bien fresca Con un shortcito Y una playera Hay que aprovechar el verano Este Pablo me mandó A traer una cerveza Para que se motive Dice Miren compré estos tajín Para salir Este La semana pasada Salimos Este A una barra Y Pablo pidió una bebida Era como un mojito Creo O una margarita Y le digo Ay estaba como que Quería como un chilito Encima Las barras americanas Nunca le ponen Este como el tajín Entonces me acordé Dije Ay voy a comprar Estos botecitos de tajín Para traerlo en mi bolsa Y de hecho Nada más me tomé una bebida Y Apenas compré un paquetito Y me Está bien curiosito Y Pablo trajo mango ahorita Y tenemos naranja Mandarina Entonces quiero picar ahorita Para comer Y Sentarnos un rato allá afuera Pero está trabajando En la levandería Las muchachas ya se fueron Paola se fue para Maiso con unos amigos Creo que es el cumpleaños El muchacho Que vino otra vez A visitarla Entonces fueron a festejar Y Estefanía se fue Para el centro De aquí De Lekme Se fue con sus amigas Este a comer helado Y andar por el parque No sé si van a salir De acá de esta área Pero yo le pregunté Me dijo que no Y por aquí Nosotros los dos Andamos trabajando Ya desayunamos Ya limpié Pablo fue a la menar Y bueno Fue a comprar una pila Para cortar La orilla de los montes De aquel lado Porque como nosotros No tenemos yarda Entonces nomás Le crecieron unos montes Y se miraba feo Como que Por ratos Esta cámara Me deja bien Güera Y por ratos Me deja bien Vamos a preparar Una carne Para la muchacha Que no creo que Les voy a mostrar Pablo ya paró Y le paró De trabajar Perdón Ya paró De trabajar En la bandería Y le dije Que me ayuda Ya a asesinar Acá voy a ir a limpiar A la barra Y vamos a cocinar Esta carne Y si aquí Vamos a cocinar Esto le agarramos Ayer Unas costillas Son costillas De puerco De verdad Son costillas De res Ya se sazonó La carne Pablo sazonó También las costillas Los cortó Así como En pedazos grandes Por aquí tengo Mi pimienta Le puso una más pimienta Y sal Creo que Un poquito De limón amarillo Este A ver como queda Y por aquí Ya comencé A licuar Los frijoles Estaba usando Esta máquina Este Ya los freí Tengo la música La música Acabo de ponerle Pausa Este Los hice así licuado Porque quiero ponerle Este chorizo Nada más le voy a poner Creo que Nada más una tira Y por ahí Estoy hirviendo Los chiles Ya se me está Antojando Esta carnita Y estamos Nada más nosotros Los dos Porque las muchachas Se fueron Nadie va a venir Porque Pablo Está trabajando En la lavandería Ando grabando Por partes Y pues así No puedo invitar A nadie Si voy a estar Haciendo Este Pues grabando ¿Verdad? Entonces Y él está trabajando Ya se fue a cortar Unas maderas Que va a poner Entonces andamos Grabando allá La lavandería Y pues no se puede Para invitar gente Entonces otro día Vamos a hacer Como algo Nada más Como para invitar A las personas Pero Ahorita nada más Nosotros Se nos antoja Una carnita Y pues lo que sobre Lo vamos a guardar Como este fin de semana Pues es feriado Entonces marca el clima Que mañana Va a estar bien feo Va a estar con lluvia Y relámpagos Y todo eso Y el lunes Marca que va a estar nublado Y va a bajar Creo que como a 45 Sin cuenta la temperatura Entonces por eso De una vez Vamos a hacer ahorita Porque ya creo que Mañana y el lunes Vamos a estar acá dentro Viendo películas Nosotros le digo a Pablo Nosotros solitos Haciendo nuestra carne asada Este Ya piqué tomate Y cebolla Este aguacate Salió como muy Negro Voy a machacar Y el otro salió bueno Voy a hacer un guacamole Y ya tenemos hambre Pablo ya va a comenzar A asar la carne Tenía que haber machacado Primero el aguacate Y después le voy a poner Su tomate Pero Este Pablo sigue con su sierra Y a todos Están haciendo Como sus Carne asada Y todo Y nosotros estamos trabajando Nosotros no paramos Ni los sábados Ni los domingos De hecho Temprano Pablo Fue a ver un trabajo Ando trabajando temprano Y Vieron que llegó tarde Y nosotros si andamos Casi no nos juntamos Así como Siempre estamos solos Que siempre estamos Haciendo algo Y a la gente Que invitamos Pues en vez No les gusta Que grabemos Nada más a mis amigas Y ahorita la verdad Que ni tan siquiera He platicado con ellas Creo que el lunes Nos vamos a juntar A lo mejor Pero por aquí Ando haciendo El guacamole Voy a calentar Unas tortillas Ya Se terminó De cocer la carne Y ya está el guacamole Voy a calentarte Estas tortillas Ya puse el comal Andamos allá afuera Cociendo la carne Por aquí Ya estamos Frijolitos Bien ricos Y vamos a comer Así bien solitos Los viejitos Miren por aquí Pablo acaba de traer La carne Nada más Esa corita Las costillas Está caliente Ay no está bien limpio Me vengo entrando Y me vine a lavar Tía es como que Se miran a seda Muchachas Le digo a Pablo Que Si No sé Como que siento Que Que no se miran Así como Muy caludas Como siempre Esas tortillas Vienen bien caludas Y ya está la michelada Y vamos a comer Aprovecho Si van a cenar Pablo ya se va a servir Frijoles Una cuchara para Una cuchara Para El guacamole Wow A ver Póngame acá Pésame 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 Acá 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 A ver Te voy a enseñar La vida Es más fácil Cuando tienes Una mujer En la casa Frijoles Con chorizo Guacamole Vamos a comer Que rico Provecho muchachas Voy a darle De Miren nada más El desorden Que quedó en la isla Todo el mugrero Que voy a estar Limpiando ahorita No sé si se Apoca bien Pero Ya comencé Ya terminamos De cenar De comer Ya recogí un poco El desorden Ya empaqué Voy a lavar ahorita La comada Limpiar esta parte de aquí Ya empaqué En estos trastes De jamón El de arriba Es donde ocupo Para echar los granos De vela Pero lo lavé Y le puse el guacamole Y abajo los frijoles Porque por acá Tengo unos trastes Que son estos de vidrio Estos los compré Apenas Pero se me hicieron Muy grandes Y dije Ay no los quiero ensuciar Mejor ensuciarse Y por aquí Ya estoy comenzando A lavar Miren nada más Todo esto me falta Creo que nada más Voy a meter el plato Ya lo demás Lo voy a lavar a mano Y ya tengo la máquina Llena de plato Aquí hay unos platos De la mañana Cuando desayunamos Tenedores Cuchillos En la parte de arriba Tengo vasos Creo que ahí le cabe todavía Este vasos Tazas El tarro Que me tomé Una michelada Que cajen Y me la cabé Cucharas Y estos Todos los trastes Que voy a meter ahí Que ya es gran ayuda Ya nada más Esto lo voy a lavar a mano Creo que le cabe Todavía entre otros Les voy a mostrar Que le digo a Pablo Que me gusta más Espirar con la luz Apagada Porque Miren como jala polvo Cuando jala así Se pone Rojo Esta aspiradora La verdad Que es una maravilla Me encanta Me encanta Me encanta Esta aspiradora También la que es Para mapear Apagé la luz A prender esta lámpara Porque ya apagé todo Y nada más Que delicia de carne Se estaba quemando Lo dejo Para otro ratito más Voy a poner aluminio Voy a meter al refri Los frijoles Y el guacamole Que sobró Voy a tapar todo eso Y ya quedó todo limpio Voy a ir a caminar Con Con Estefanía y Bela Unos 10 minutos Vamos a ir a hacer Una caminata Voy a dejar Esta vela prendida Pablo todavía No creo que vaya a continuar Trabajando en la lavandería Ay huele bien rico Lo voy a poner Un poco retirado Y ya Quedó todo limpio Me estoy tomando Mi agua minera ¿Cómo están muchachas? Bela ven acá ¿Cómo amanecieron muchachas? Buenos días Nosotros ya vamos a comenzar A hacer el desayuno Por aquí andamos todos En la cocina con hambre Hoy es domingo Estamos a 26 No sé a qué fecha estamos Porque mañana es feriado Entonces Ayer también les hice vlog Ni tan siquiera lo he editado Pero les prometo Ya Poderme editar En verdad Este ya vamos a comenzar A hacer el desayuno Mandamos a Estefanía A la tienda Porque queríamos hacer panqué Y miren nada más No tengo mucho polvo Tengo bien poquito Y Vamos por aquí Miren mi pijama Les quiero mostrar mi pijama Que me regalaron mis hijas Está muy bonita Me encanta el color De esta pijama Hoy vamos a hacer panqué Y vamos a hacer huevo Con jamón Para desayunar Este Paola ya está preparando café Este Es lo que vamos a hacer Y vamos a estar aquí en la casa Todo el día Voy a estar lavando Vamos a estar viendo películas El día está muy nublado Vamos a hacer papas Aquí tengo los huevos Ya puse el agua a hervir Siempre me gusta Cuando hago La papa con huevo Y chorizo O tocino Siempre me gusta Hervirlo unos minutos No me gusta Bajarlo así Al aceite O a la mantequilla Así crudo Me gusta Pasarlo por agua Unos Siete minutos Ya que la papa se ablanda un poquito Ya se me hace más Más bien para cocinar Así me gusta hacerlo a mí No sé Depende Yo he mirado Que muchas personas Lo echan así Crudo Y lo empiezan a Y le bajan el chorizo Así crudo A mí no me gusta Porque siento que Siento yo que no se cose No sé Depende de cada quien ¿Verdad? 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 Checa hija Ponle tiempo El tiempo A las toallas Y luego me meto Los trapos que también Porque voy a Los trapos ahorita Ok ¡Gracias! 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 Estamos calentados un poquito de frijoles Bueno, de todo un poco Y ya por acá ya tengo mi taza de café Ya Paola se va a preparar sus panques ¿Va a tener los de los chiquitos? No, yo quiero los de abajo Que no tienen chocolate Ustedes comen los de chocolate Y no tenemos traste para la miel Lo tenemos en ese bote grande Antes que terminé de limpiar Me fui a... Oh, bañé a Bela, por cierto Hoy Bela se bañó Y después de que Bela se bañó Su mamá también se bañó Porque andaba yo bien llena de pelo Estoy lavando Estamos lavando Estoy lavando yo Y estoy lavando Estefanía Pero ahorita metí a lavar ya La cobija de Bela Su cama de Bela Y las toallas que usó cuando se bañó ¿Y qué creen? Nos vamos a ir a la calle Y las vamos a llevar Está lloviendo Está bien feo Hoy es domingo Y mañana es lunes feriado Y el día está tan amargado Tan feo Que nosotros vamos a ir a la póndita Nos hace falta algo de la lavandería Las... Esas cosas de los gabinetes Que no sé cómo se menciona ¿Cómo se llama? Yo siempre le digo Las agarraderas Pero no son Vamos a ir a agarrar eso Y... Y pues eso es todo Y pues vamos Un ratito Las vamos a llevar I won't make it easy for you now You got two minutes of my time And I don't really break too easily But I'm worth it Cause I'll slip into your dreams tonight Oh So give me So give me your all I'll take it I'll take it to Mars Oh I'll stick like glue inside your mind Vamos a la tienda A la tienda muchachas Miren nada más Qué bonitas plantas Ay Los este... ¿Cómo se llaman esos amor? Ah Platanillo Sí, no Así le decían Ajá Eso Platanillo ¿Verdad? Pero si compramos uno de estos ¿Dónde los vamos a poner? Miren qué bonitas Estas también Ay 30 dólares Mira Estas son las de malanga Ajá Estas son las de malanga Ay Qué bonitas plantas Ahí ahorita Estas son las que tengo De estas Pero diferente Diferente Ay Ahorita están bien bonitas Por la lluvia Porque si tuviera el sol Eso estuviera bien seco Ahorita Ay Qué bonita Sí Eso venía Eso venía diciendo Pablo De que Andamos buscando las manijas Le digo Pablo Que yo le digo agarraderas Dice que son manijas Para los gabinetes Pensé que iba a estar cerrado Como es feriado Pero no No, mañana Mañana Bueno, por eso Casi como toda la semana Pero no Dice Pablo Que Andamos buscando Una repisa flotante Pero Queremos algo Que esté grueso A ver Creo que este Está muy grueso Déjenme ver Estas están gruesas Pero ¿Ya la encontraste? Pues acá están las repisas Pero Estas son Sí, pero son delgadas Creo Sí, estas son Pero el color Está bonita Esta es de 24 Te dije Pero yo Estaba de 24 Yo creo que cositas De decoración Para mañana ¿Verdad? Esto sí Estaba por un día Sí Y pues de ahí ya Pasa Eso tiene uno que decorar Una semana antes O dos semanas antes Para que se pueda lucir Pero nunca he decorado Muchachas Yo de esta De De Memorial De ahí Nunca he decorado A Stephanie le gusta Porque le trajeron Le regalaron ¿Verdad? Una macetita En donde trabaja A ella le gusta A lo mejor un día Le decoro a ella Para complacerla Una corona Muy bonita Le gusta La granada Los manteles Miren los trastes Para ir a Para ir al lado Ajá Y te acuerdas Que tenía uno Para la fruta Para los Snacks Para la salta Para los chips Y los quesos No sé Pablo Luego luego Se aburren la decoración Ay mira Para Bella Un sobrerito Para Bella Amo Creo que ya tengo hambre Dice que ya me va a llevar A comer Va a decir Pablo Apenas la saco Y anda dando lata Que ya tiene hambre Como los chamaquitos Siempre las Las ando Las ando Torciendo No van a creer Muchacha Le digo a Pablo Que pareciera Que estamos en invierno Está bien frío Bueno para mi Está frío Está fresco Andamos los dos Con sudaderas Y todavía tengo frío Y dice que no está frío Ahí viene Ahí viene Detrás de nosotros A ver Ya estamos Ya nos pasaron A la mesa Porque hay demasiada gente Ya ordenamos chips Y ordenamos ya Bebidas alcohólicas Hoy es domingo Y como mañana Nadie madruga Nos vamos a embriagar No se crean muchachos Ya me veo bien ahí Embriagada Hoy domingo No hombre Mañana tengo que trabajar Este Nos pedimos una bebida Y pedimos chips Este restaurante Siempre se llena mucho Miren aquí está Este martini Se lo recomiendo Este martini Yo siempre lo he tomado Está muy bueno Martini expreso Pablo le pidió Su cerveza Que siempre le gusta Me pedí esta Creo De De Warmelo De sandía A ver cómo está La margarita Pero con otro tipo De licor No con esto Yo tengo este licor En la casa Y este licor Está muy bueno Para hacer como De vez en cuando Un trago ¿Verdad? 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 I saw the ending Before the movie was done I got thick skin Because I've been burned before I got baggage That you don't know of Learn the hard way Not to trust anyone I'm not letting anyone Get too close I'm a wild one I'm alright Love on my own You probably think I'm hurting But darling I'll be fine